Hola amigos, hace dos días Adobe sacó la versión 12 de Lightroom Classic. En esta nueva versión, añadieron tres nuevas opciones para crear máscaras y una nueva opción para borrar distracciones. ¿Cómo funcionan? Vamos a ver. Bueno, aquí estamos en Lightroom 12 y como ven, se ve igualito a Lightroom 11, casi. Ya que bajas la aplicación nueva de la nube de Adobe y lo abres, te va a salir una pantalla algo parecida a esto, donde esta está en inglés porque tenía mi computadora configurada en inglés, pero esta pantalla te dice que va a crear una copia de tu catálogo existente y la va a convertir en una versión nueva que sea compatible con la versión 12 de Lightroom Classic. Como tú sabes, el catálogo de Lightroom es solo un banco de datos, un banco de información que tiene los datos de dónde están tus fotos en tu computadora, en tu ordenador, todos los pasos de edición, de retoque que le has hecho a cada una de tus fotos y también información sobre las máscaras que has creado. Entonces, ya de que instalas Lightroom 12, vas a tener un catálogo nuevo. Una vez ya de que abre Lightroom 12, te va a decir qué es lo nuevo. Y lo nuevo es, esto lo tengo aquí en inglés, pero tenemos la nueva máscara para seleccionar personas, una nueva máscara para seleccionar objetos, un nuevo pincel con la tecnología de relleno o según contenido utilizando inteligencia artificial que traen de Photoshop y es algo que yo estaba esperando que trajeran por fin a Lightroom porque sinceramente las brochas que teníamos de corregir no era la mejor y no había cambiado por mucho tiempo. También tenemos unas nuevas máscaras para seleccionar el fondo de nuestra foto. Ya no tenemos que crear una máscara e invertirla para crear el fondo, va a seleccionar el fondo automáticamente. También nuevos ajustes preestablecidos adaptables que usan las nuevas máscaras para fotografía de retrato. Y otro que hay es que los paneles de la derecha los puedes poner en la izquierda, los de la izquierda los puedes cambiar a la derecha. No sé quién quiera hacer eso, pero lo puedes hacer. Pero ya sin más, vamos a ver cómo funcionan las nuevas máscaras y el nuevo pincel. Eso es lo que me quiero enfocar en este video. Bueno, aquí tenemos esta foto. Mi esposa y yo acabamos de regresar de un estupendo viaje a Irlanda. Nos la pasamos muy bien. No era un viaje de fotografía, pero siempre hay muchas oportunidades para fotografiar. Esta foto la tomé con mi iPhone 12. Es un pano en el teléfono creada en formato JPG. Me gusta la imagen, el pasto, el camino, el arco iris. Y ya le hice algunas pequeñas ediciones en el arco. Hay dos problemitas con esta foto. La primera es esta sombra. Soy yo, tenía el sol atrás. Me gustaría borrarla. Y luego también tenemos estos alambres y postes que me gustaría quitar. Entonces vamos a usar el nuevo pincel. Voy a hacer la imagen grande. Y vamos a trabajar en quitar, en borrar los postes y el alambre. Nos vamos a la sección de corregir. Seleccionamos y vas a ver que tenemos el de clonar, que ya teníamos. El de corregir, también que ya había. Y uno nuevo que se llama según el contenido. Este es el nuevo que usa inteligencia artificial para analizar texturas de áreas cercas de donde quieras borrar. Y crear pinceles nuevos. Puedes ajustar el tamaño. Puedes ajustar la opacidad. También tienes este botón de restaurar. Donde puedes borrar todas las correcciones que has hecho. Pero sin más, vamos a ver cómo funciona. Estoy haciendo el pincel más chico con la ruedita de mi ratón. También puedes usar los paréntesis cuadrados rectangulares. Te voy a seleccionar. Encontré en mis pruebas que es mejor trabajar en pequeñas secciones. Entonces, no voy a tratar de borrar todo este alambre a la misma vez. Lo voy a hacer en secciones. Vamos a ver esta parte. Y ahí estuvo. Hizo muy buen trabajo. Tal vez el pincel anterior de corregir le ha hecho buen trabajo también. Vamos a hacer esta otra sección. Y aquí también hizo muy buen trabajo. Tuvo que encontrar la orilla de la montaña y recrearla. Y así te puedes seguir yendo y haciendo correcciones. Aquí está otra. Esta no hizo tan buen trabajo. Porque me pegué a la orilla aquí del pasto. Y le puso pasto aquí. Cuando eso pasa, lo que puedes hacer, está este botón de actualizar. Y lo que hace es que recalcula la corrección que va a poner. Y puedes seguirlo utilizando a ver si hace la corrección adecuada. Y en este caso lo hice dos o tres veces. Si no la hizo, lo voy a borrar. Y lo que voy a hacer. Voy a borrar el pincel. Lo que voy a hacer es hacer mi pincel un poco más chico. Y tratar de no pasarme. Y es algo que encontré. Tratar de quedarte en áreas donde no tienes demasiado cambio de textura o de contraste. Y aquí ya hizo muy buen trabajo. Entonces ya te sigues y le sigues y vas corrigiendo. Y aquí hizo muy bien. Vamos a ver qué hace con este poste. Y como ven, hizo muy buen trabajo abajo. Pero en esta parte no tanto. Lo voy a borrar. Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacer esta parte superior. Ahí hizo mejor trabajo. Voy a hacer la parte de abajo. Y ahí está. Bueno, puedes actualizar y ver poco a poco cuál va a funcionar mejor. El pincel funciona mejor. Nos da una nueva opción. Pero para mí todavía le falta funcionar mejor. Me ha dado mejores resultados en Photoshop. Donde esa tecnología ya tenía mucho tiempo. Pero es una buena opción de tener esta tecnología ahora aquí en Lightroom. Vamos a hacer otra parte de la foto. Aquí tengo la foto en grande. Y tengo esta sombra, como les decía, soy yo. Entonces sigo con el pincel, con el según contenido. Y voy a tratar de borrar esta sombra. Está analizando. Pues no, el trabajo que hizo no fue tan bueno. Voy a actualizar. Otra vez, no me da los resultados que quiero. Tenemos una segunda opción, aparte de la de actualizar, para decirle a la tecnología de inteligencia artificial de dónde se inspire. Lo que puedes hacer es usar la tecla de control. Si tienes una PC o la de comando en... Si tienes una Mac y selección, presionas esa tecla y dibujas un cuadro y le vas a decir, dentro de este cuadro es donde yo quiero que tú, Lightroom, te inspires y me generen nuevos pixeles. Y aquí ya estuvo mejor la corrección. Tuve que darle una ayudadita y decirle de dónde quería que tomara inspiración para generar nuevos pixeles. Y ya quedó muy bien. Puedo recortar la imagen. No recreó pixeles para la cerca de alambre. Y le hice la lucha muchas veces y no lo pude corregir. Entonces, lo mejor para esta foto es irme al recorte y tal vez recortarlo un poco de abajo y cerrarla. Y ya tenemos las correcciones hechas sin tener que ir a Photoshop. Ese es el pincel de corrección. Nos da una buena opción ahora, además de las dos que ya teníamos. En esta foto les quiero enseñar ahora una de las nuevas opciones de crear máscaras. Y esa es la de seleccionar sujetos. Entonces, me voy a ir al área de máscaras. Y vas a ver que está un poquito diferente. Tenemos estos íconos diferentes. Tenemos sujeto, que ya lo teníamos antes. Cielo, que ya lo teníamos antes. Tenemos el nuevo de fondo. Y luego aquí abajo tenemos objetos y pincel degradado lineal, radial. Dentro de rango, si lo abres, tenemos rango de color, rango de luminancia y rango de profundidad para los formatos que obtienen información de profundidad. Y también uno nuevo de personas. Entonces, los nuevos son fondo, objetos y personas. En esta foto no hay personas. No identifico a nadie porque no hay nadie. Entonces, vamos a ir a la de objetos. Y lo que quiero hacer es seleccionar el camino. Y tengo dos opciones para hacer la selección. Tengo el pincel y puedo también dibujar un cuadrado o un rectángulo. Y en este caso voy a usar el pincel, presionar pincel. Puedo cambiar el tamaño. Y voy a pintar en la orilla. No tienes que ser preciso. Y es lo que me gusta del camino. La tecnología de inteligencia artificial va a analizar la foto. Hizo muy buen trabajo, pero no lo seleccionó todo. Cuando eso pasa, lo que puedes hacer es, como habíamos hecho en versiones anteriores, añadir. En este caso voy a añadir con el pincel. Voy a quitarle la máscara automática y voy a añadirle lo que no selecciono. Si no hace una selección perfecta, siempre tienes la opción de añadir, de restar o de hacer intersección, como teníamos en la versión anterior del aero. Y aquí ya tenemos el camino seleccionado. Hizo muy buen trabajo en las orillas. Y lo que voy a hacer es subir la claridad para darle la idea de que es un camino más mojado de lo que está. Tal vez otra cosa que me gustaría hacer en esta foto es ajustar el cielo. Voy a crear una nueva máscara. Voy a seleccionar cielo. Algo que ya teníamos en la versión anterior. Hizo muy buen trabajo en seleccionar cielo. Voy a darle un poquito de drama con borrar neblina. Y aquí está la foto. Vamos a otra foto. Bueno, aquí tenemos esta imagen. Y si vamos aquí a la sección de máscaras, lo que vamos a ver es aquí abajo en personas que automáticamente me detectó. Y tengo la opción de crear una máscara. Si selecciono aquí en el circulito donde aparece mi cara, va a refinar esa selección y me da otras opciones. Puedo seleccionar a toda la persona. Puedo seleccionar la piel del rostro. La piel corporal. En este caso seleccionó mis manos. Y pensó que parte del cuello y la camisa que traían eran color piel. Entonces no hizo muy buen trabajo ahí. También seleccionó uno de mis zapatos, que son casi color piel. Cejas y labios. Tienes la opción de crear máscaras de toda la persona o cualquier combinación de las otras. Por ejemplo, puedo señalar piel del rostro, piel corporal, no quiero las cejas. Y puedes crear dos máscaras independientes. Una para, en este caso, para la piel del rostro y la piel corporal. O crear una máscara combinada de esas dos. Lo que yo quiero hacer en este caso va a ser toda la persona. Y voy a crear esa máscara. No voy a hacer ningún ajuste ahorita. Lo vamos a hacer un poco más después. Lo siguiente que quiero hacer esta foto es seleccionar la montaña. O la colina. Entonces me voy a crear nueva máscara. Me voy a objetos. Otra vez tengo las dos opciones. Pincel o rectángulo. Voy a usar el pincel. Y lo que voy a hacer es que voy a dibujar. Alrededor del pincel. También puedes pintar toda la montaña. Pero veo que muchas veces eso no es necesario. Esto es suficiente. Se atarda un poquito. Y miren. Muy buen trabajo hizo en seleccionar la montaña. Entonces aquí puedo... Tal vez hacerlo un poco más cálida. Darle textura. Darle un poco de claridad. Y un poco de contraste. Y ya ajustamos la montaña. Lo siguiente que me gustaría hacer es el cielo. Y eso lo hemos hecho en la foto anterior. Me voy a seleccionar cielo. Aquí hizo muy buen trabajo. Lo que voy a hacer es darle algo de claridad. A las nubes. Tal vez borrar neblina. Que oscurece y le da un poco más de drama al cielo. Saturó mucho el azul. Voy a bajarle la saturación. Y ahí está. Me voy a ir a la máscara que había creado de persona. La mía. Y lo que voy a hacer es... Voy a darle un poquito de exposición. Textura. Y claridad. Aquí estuvo ya editada esta foto. Vamos a otra foto. Bueno. Aquí tenemos esta foto. Todo mi esposa y yo. Como podemos ver en el área de máscaras. Ahora identificó a dos personas. Podemos tener a las dos personas juntas. A la persona uno. En ese caso es mi esposa. O a la persona dos que soy yo. Y puedes crear máscaras para cada una de esas tres opciones. En este caso lo que quiero hacer es a los dos juntos. Tú vas a seleccionar esa. Y igual tengo la opción de toda la persona o partes de la persona. En este caso voy a crear una máscara para las personas. Voy a crear la máscara. Pero no voy a hacer ninguna edición ahorita. Lo primero que voy a hacer es editar el cielo. Como ya habíamos hecho en la versión anterior de Lightroom. Selecciono el cielo. Selecciono el cielo. No fue perfecto porque seleccionó parte del faro. Pero lo vamos a dejar ahorita así. Voy a bajarle la temperatura. Hacerlo un poco más azul. Tal vez bajar las iluminaciones. Y un poquito de borrar neblina. Ahora quiero seleccionar el fondo. Una de las nuevas opciones en versión 12. Me voy a crear nueva máscara. Y selecciono el fondo. Y aquí como pueden ver seleccionó casi toda la foto excepto las dos personas. Yo creo que pensó que era el sujeto o la parte principal. Yo lo que quiero hacer es editar esta parte de la foto. Ya hice el cielo. Las personas las voy a hacer por separado. Entonces en este caso lo que voy a hacer es seleccioné el fondo. Que fue casi toda la foto. Y voy a restar la selección del cielo. Y como pueden ver hizo muy buen trabajo. Restamos el cielo. Tiene a las personas restadas automáticamente. Y ahora tenemos el fondo. Y aquí puedo hacerlo por ejemplo un poco más cálido. Puedo darle textura. Puedo darle claridad. Tal vez bajar las iluminaciones un poco. Y ya muy fácilmente editamos gran parte de la foto. Y lo último eran las dos personas. Ya había creado esa máscara. Me voy a esa máscara. Voy a darle un poquito de exposición. Tal vez un poquito de contraste. Un poco de claridad. Y voy a bajar las iluminaciones un poco. Y aquí la tenemos. Entonces en esta foto. Utilizamos la nueva opción de seleccionar fondo. Restamos la de seleccionar cielo. Para que nos quedara exactamente el área que queríamos. Y también vimos la opción de seleccionar personas automáticamente. Vamos a una última imagen. Aquí está la abadía de Kelly Moore. Un precioso edificio. Construido a finales allá por 1880. Y ahora es la abadía de las monjas benedictinas. Un precioso lugar. Y lo que voy a hacer primero. Es. Tenemos la opción en máscaras. Que teníamos antes de seleccionar sujeto. Para mí el sujeto es el edificio. Vamos a ver que también trabajo hace. Seleccionar sujeto. Hizo un buen trabajo. Pero le faltó. No seleccionó esta otra parte del edificio. Y esta parte de una barda de retención. Entonces voy a borrarla. Y voy a usar. Seleccionar objeto. Entonces voy a objeto. Y lo voy a hacer en dos partes. Una opción es. La de rectángulo. Voy a seleccionar rectángulo. Y voy a hacer un rectángulo. Para decirle dónde quiero que busque. Y como pueden ver. Hizo muy buen trabajo. En identificar. La mayor parte del edificio. Ahora. No le había bajado el rectángulo abajo. Tal vez lo hubiera identificado. Y también le faltó parte. De esta torre. Entonces eso lo podemos hacer de modo manual. Vamos a añadir. Otra vez. Añadir. Seleccionar objeto. Y voy a usar el pincel. Voy a hacer un pincel pequeño. Y le voy a decir. Que yo quiero que seleccione. En esta área de aquí. Y. Ahí está ya. Ahora vamos a añadir otra vez. Con el pincel. Y le voy a decir. Que quiero que seleccione en esta parte. Ahí está ya. Vamos a la torre. Vamos a añadir otra vez. Objeto. Con el pincel. Y quiero seleccionar. En esta parte de la torre. Vamos a ver. Va a ser un poquito más difícil. Pero. Con un poquito de esfuerzo. Pueden tener una buena selección. Entonces aquí tenemos. Vamos a decir. Una selección ya. Muy buena. De este precioso edificio. Entonces. Que le queremos hacer. Tal vez un poquito más cálido. Bajar las iluminaciones un poco. Textura. Y claridad. Ahora. Vamos a trabajar en el resto de la foto. Voy a ir a crear una nueva máscara. Voy a seleccionar el fondo. Y hizo un trabajo muy bueno. Excepto. Que cree que parte del fondo. Es esta parte del edificio. Entonces necesito quitárselo. Entonces voy a ir a restar. Voy a restar objeto. Y voy a usar la opción. Rectángulo. Y voy a dibujar un rectángulo. Y esta vez voy a seleccionar. Parte de la barda. Aquí está. Que tal vez no perfecto. Puedo restar otra vez. Parte de esta barda. Con el pincel. Pero vamos a decir. Que ahí estuvo ya. Que le quiero hacer al fondo. Bueno. Tal vez lo voy a hacer un poquito más frío. Voy a darle textura. Bastante. Claridad. Y voy a bajar las iluminaciones un poco. Y aquí lo tenemos. Como pueden ver. En estos retoques que hicimos. En estas imágenes. Las nuevas opciones que nos dio Adobe. Nos dan más flexibilidad. Y a veces nos hacen la vida más fácil. Para hacer nuestros retoques. Que eso es lo que queremos. Creo que va por un muy buen camino Lightroom. Siguiendo. Añadiendo nuevas opciones de inteligencia artificial. Para hacer nuestro trabajo más fácil. Bueno amigos. Aquí los dejo con estos dos videos. Uno. Una evaluación de cómo funciona Topaz Photo AI. Y la otra. Una comparación de este programa. Con DSXO PureRot 2. Para quitar ruido a imágenes de formato ROM. No se olviden de suscribir. Por favor mándenme sus comentarios. Díganle a sus amigos. Denme un me gusta. Y nos vemos al siguiente.